Bailando cumbia nos conocimos Bailando cumbia nos enamoramos Cumbia, cumbia colombiana Baila, 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 baila esta cumbia Baila, 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 baila esta cumbia Bailala, bailala, bailala Baila, 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 baila esta cumbia Baila, 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 baila esta cumbia Báilala, báilala, báilala Esta noche tengo ganas de quererte Baila conmigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Nos conocimos, nos enamoramos Y nos amamos Nos conocimos, nos enamoramos Bailando la cumbia y nos amamos Bailando la cumbia Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago y de tu sufrimiento Voy de frente en engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentir de mi sentimiento ¡Eeeeh! ¡Cumbia! Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Si quieres llorar Llorar, llorar Que llorar no es pecado Cuando tú bailas minera con mambera Me olvido de las penas que me dejas tu amor Cuando tú bailas moviendo la colita Todo se me acelera y se me para el corazón Cuando tú bailas minera con mambera Me olvido de las penas que me dejas tu amor Cuando tú bailas moviendo la colita Todo se me acelera y se me para el corazón ¡Cubia! Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, muévela mi amor Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, muevela mi amor Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, muevela mi amor Cuero, cuero, cuero Barceló Orellana, DJ Los, los, Quimbayas Sabor Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Siete son, los pecados capitales, siete son, los días de la semana, siete son, los colores, el arco iris, siete son, las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad, ¿qué será, qué será, qué será? Te pregunto y nadie sabe la verdad ¡Uuuh! ¡Uuuh! Voy a pedirte que te marches de mi lado, ayer te vi tomada de otros brazos Voy a pedirte que te marches de mi lado, ayer te vi tomada de otros brazos Toma tu cosa también aquel retrato, de aquellas cartas de amor que yo he guardado Toma tu cosa también aquel retrato, de aquellas cartas de amor que yo he guardado No te mereces que nunca te perdone, porque era yo a quien tu mas quería No te mereces que nunca te perdone, porque era yo a quien tu mas quería Aún recuerdo que tu me lo curaste, y con traición a mi amor tu le pagaste Aún recuerdo que tu me lo curaste, con traición a mi amor tu le pagaste Aventurera, tu eres cualquier cosa, traicionera, vas y vanidosa Aventurera, tu eres cualquier cosa, paso amor pronto vas a pagar Aventurera, tu eres cualquier cosa, traicionera, vas y vanidosa Aventurera, tu eres cualquier cosa, tu paso amor pronto vas a pagar Luz, Luz, Quimbayas Y se ve complicado el salón de Javier Sabor Tú tienes una novia complicada, tú tienes una novia complicada Sale de noche, vuelve de madrugada Si tú le dices algo ella se enoja, si tú le dices algo ella se enoja Fíjate amigo, que si no son las cosas Tú tienes una novia complicada, tú tienes una novia complicada Siempre te dice que está cansada Los fines de semana ella se enoja Los fines de semana ella se enoja Siempre te deja, mejor búscate otra Una noche de luna llena Iba caminando yo, de repente de no sé dónde Un genio se me apareció Me dijo que yo era el amo Que me iba a obedecer Que le pida tres deseos Me los iba a conceder Primero le pedí dinero Para no trabajar más Después pedí una morena Con un cuerpo aquelical Y le pedí que convierta mi casa En una bodega repleta de licor Repleta de vino, de ron y de cerveza Repleta de todo lo que tenga alcohol Y le pedí que convierta mi casa En una bodega repleta de licor Repleta de vino, de ron y de cerveza Recompleta de todo lo que tenga alcohol Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor Repleta de vino, de ron y de cerveza, repleta de todo lo que tenga alcohol Y le pedí que convierta mi casa en una bodega repleta de licor